Señores, señores, ¿cómo están? Es un gusto tenerlos por aquí de vuelta en su canal Armas de Fuego a 360 grados en México. Soy su compa Tom Simius Cheney, esto es ADF 360 MX o Disparando con el Mono. Señores, síganos en nuestros dos canales, nuestro canal final Disparando con el Mono Finial, no, Filial. Señores, también síganos en Telegram, recuerden aquí en la descripción del video aparece un link, solo denle click. Ahí podemos tratar otro tipo de temas, nada de venta, compra, compra, venta, arma, intercambio de municiones, accesorios, ni armas de fuego, nada de eso. Pero podemos debatir temas que a lo mejor son más trillados en otras redes sociales, entonces, y que allí en Telegram no tenemos tanta restricción. Señores, nuestro WhatsApp también, por si tú quieres llevar a tirar a tu familia, a los amigos, a la banda, te podemos hacer algún paquete especial para llevarte a Hidalgo. Ahorita vamos a ir este fin de semana a Michoacán, pero te podemos llevar a Tres Marías, a Morelos, a Hidalgo, nos organizamos, chingada madre. Señores, ah, bueno, también, Instagram, buscanos como Tiro Deportivo, ADF 360 MX, por lo pronto, ya estaremos yendo a la otra cuenta general, ahorita esa es la de Tiro Deportivo. También estamos subiendo contenido en Facebook, Instagram, en nuestra página web, armasdefuego.org. Señores, el día de hoy vamos a hablar, es un tema, es un tema que yo antes también pensaba que las armas de fuego van para todos. Yo decía, pues toda la gente debe tener derecho a la que sea un arma de fuego, sí, toda. Pero con el tiempo, pues vas aprendiendo, ahorita ya tengo 40 años cumplidos, cerrados, señores, 40 añitos. Y pues cuando estás más chavo, tu ideología es diferente, la gente con la que te juntas es diferente, todo es diferente. El entorno en el que te manejas, en el que trabajas, en el que estudias, en el que convives con la pareja es diferente. Llega un momento en el que vas aprendiendo, te vas estabilizando, algunos, te vas estabilizando un poco más, pero hay gente que nunca se estabiliza. Yo decía, sí, las armas de fuego son para todos, todos deben tener derecho al acceso a un arma de fuego y la verdad es que no es cierto. Poco a poco me voy dando cuenta que hay muchísimas personas que chavos, luego dices, bueno, son chavos, todavía no maduran, no leen, no aprenden, les vale madres tirar en un lugar establecido, no tienen varo para pagar un club de tiro, no tienen varo para comprar una buena pistola, pero muchas veces sí tienen varo para comprar una buena pistola, pero les vale madres la educación, la legítima defensa, cómo atiendes un incidente que ya te ocurrió de legítima defensa en el que tuviste que acceder tu arma de fuego registrada o no, de uso exclusivo, uso legal, nos vale madres el estudio, nos vale madres aprender, y te vas dando cuenta que también hay adultos que les vale madres aprender, entonces, toda la razón a muchas personas que muchas veces nos han dicho, no, es que las armas de fuego no son para todos, totalmente de acuerdo, no son para todos, muchas veces incluso puedes cumplir los requisitos y puede que no seas la persona más apta, ni modo, así son las leyes, cada vez entiendo más a la Secretaría de Defensa Nacional cuando pone muchos requisitos, lo que no entiendo en la Secretaría de Defensa Nacional es que pone muchos requisitos, pero también de repente te hace perdedizos un chingo de documentos y que la firma y que esto y que el otro, chingo de pretextos para no atender a la banda o la gente no le llega el pinche correo, a un chingo de cosas, los requisitos los acepto, estoy de acuerdo, están bien, pero ya tanta pinche anomalía en los procesos, ya es una mamá, pero bueno señores, este tema no es de, no vamos a hablar de cómo comprar un arma de fuego ni nada por el estilo, las armas de fuego no son para todos, en este caso ustedes ya vieron en lo que es la miniatura del video, pero una joven de 24 años que se casó en Irán, pierde la vida porque unos cabrones se ponen a disparar durante el festejo, es muy común disparar en muchas zonas allá en esa zona, Irán, Irak, todo ese desmadre, de los Emiratos Árabes, toda esa pinche zona, es en algunos lugares, no en todos lados, es común que en las fiestas sacan el cuerno y son muy comunes los videos de accidentes, pero también en México pasa muy seguido que se murió un pariente, deja llego el cohete, que hay una fiesta y está mal, mezclar alcohol con armas está mal, no está mal, está de la chingada, porque una fiesta en la que estás viendo a toda madre se puede convertir en una tragedia. Y ahí es cuando dices las armas no son para todos, hay gente que incluso tomada no saca su arma de fuego porque tienen bien consciente que dicen, tomé el arma de fuego es para mi protección, pero no por eso la voy a sacar para estar disparando. Y yo conozco gente bien, bien cohete que trae luego la pistola porque tiene su licencia, o traen cohete y no la sacan, porque tienen bien consciente, tienen bien claro, tienen bien clara la delimitación, si estoy cohete no la uso. Pero hay muchas personas que cuando se echan dos cervezas, déjala saco, pa, 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 y una fiesta se puede volver una tragedia, y aquí lo estamos viendo, y eso pasa muchas veces, hay muchísimos videos de weys, hay un pinche video de un wey, no los subimos porque muchos ya los han visto, no los subimos porque nos banean, mucho contenido no lo puedo subir aquí, váyanse a Instagram, váyanse a Telegram y allá platicamos de otros temas. Pero hay un pinche video de un wey que el otro wey le saca la pistola y dice wey está echándose una cuba y se pone una botella en la cabeza y el otro wey a un metro le dispara y todo, ya ves como si le di cabrón a un metro wey, pues hasta el pinche flamazo le pudo haber quemado las pestañas, es una reverenda pendejada señores, disculpenme, pero es una reverenda pendejada, esos weys no deben tener un arma de fuego wey, en una fiesta menos, bueno si hay puro pendejos en la fiesta que se maten, pero no, no mames, está cabrón. Bien, vamos a ver la noticia donde la vimos, la noticia la vimos en el Universal, no hay que chingarnos la fuente, fíjense que dice, celebran boda con disparos al aire y tiro, mata accidentalmente a la novia, lo que debería ser el día más feliz para una mujer y para un hombre, que es la unión para toda su vida, no bueno, ya hoy en día es la unión, unos cuantos días, pues termina con que se muere la novia, se muere la novia, háganme el chingado favor. Dije, un lamentable suceso ocurrió en una boda iraní, cuando un terrible accidente le costó la vida a la novia, identificada como, y puta madre, es que no sé leer iraní, Mahbash, la jey de 24 años, algo así. En tragedia, la tragedia, bueno, en tragedia terminó lo que sería el mejor día para la señorita, para no decir su nombre, naturales porque más bolas, una novia que recibió un disparo en la cabeza y falleció el mismo día que celebraba su boda. Según reporta el diario The New York Post, durante una costumbre iraní en la que se hace exhibición con armas de fuego, uno de los invitados tomó un rifle y disparó, lastimosamente una de las balas atravesó el cráneo y el cerebro de la novia, está muy pinche explícito, quien entró en coma y luego falleció. Sí, pues cómo no. El hecho ocurrió en Firuzabad, una ciudad de Irán. El coronel Mehdi Jokar, o Jokar, dijo al diario New Flash, que ante la emergencia, un comando fue enviado rápidamente. No, pues sí ya. Recibimos una llamada de emergencia de un tiroteo en un salón de bodas en la ciudad de Firuzabad y los oficiales fueron enviados de inmediato, relató Jokar. Jokar, Jokar. El tirador después del accidente huyó del lugar, sin embargo las autoridades lograron detenerlo tiempo después. De acuerdo a las versiones, el autor del tiroteo supuestamente es el primo de la novia. No mames, todavía es familia. A lo mejor se estaban disputando algún predio. Ah no, eso es aquí en México. Ah no, allá no. No, naturalmente cualquier perturbación del orden público como esta cruza de línea roja con la policía. Como esta cruza de línea roja con la policía, perdón, soy medio pendejo para leer. La gente necesita saber que para crear una comunidad segura está prohibido disparar en las bodas, dijo Jokar. Además agregó, tomaremos medidas duras contra cualquier persona que infrinja esta regla. Mahabash era una joven psicóloga trabajadora social que ayudaba a las personas con adicciones. Según The New York Post, la familia de la víctima desde entonces ha donado sus órganos a tres destinatarios. Esto de acuerdo con los deseos de la mujer. Yo creo que es algo, si mis órganos sirven yo estoy igual. Y bueno señores, pues ustedes qué opinan, déjenme sus comentarios, saben que ya tenemos comentarios nuevamente señores. Está cabrón, está cabrón que el día más feliz de tu vida se vuelva el día más triste. Digo, no es la, ni la primera ni la última tragedia que va a ocurrir con armas de fuego en el mundo. Las armas de fuego, como cualquier otro artefacto, no son las culpables de este tipo de pedos. Si ese güey hubiera decidido no agarrar el arma, no pasa nada, el arma no se dispara sola güey, no es una película. No es la película de la máscara donde las pinches cosas toman vida, no. No, no es eso. Las armas de fuego son como cualquier otro artículo güey, como un carro, como un cuchillo con el que partes el queso en las mañanas, con el que te haces un pinche sabroso mollete. La neta es que las armas simplemente son un artefacto, son materia. Pero esa materia se puede utilizar para hacer el bien o hacer el mal de acuerdo a los ideales de las personas. Y los ideales son los con los que tenemos que luchar, los ideales desde donde se cambian, desde la casa. Mostrándole a nuestros chavos cuál es el uso correcto de un arma de fuego, cuál no es el uso correcto de un arma de fuego. Que deben ir a un club de tiro, que deben tener sus armas registradas. Bueno, ya estoy hablando del escaso en México, ¿no? Que debes ir a un club de tiro, que debes tenerlas registradas, que debes aprender a utilizarlas en tu casa. Que debes de tener una zona segura, debes tener un plan de emergencia en caso de una invasión a tu casa habitación. Que debes de tener un plan de emergencia, güey. No, que debes tener diversas herramientas antes de utilizar un arma de fuego, unas buenas chapas, a lo mejor un buen perro, si te gusta alimentar perros. Porque luego no te dejan salir de vacaciones los cabrones. Son muy lindos, pero luego no te puedes salir de vacaciones si sientes feo. Así estamos nosotros, con tres pinches perros, cuatro ajolotes, dos pescados. Es un cagadero más los pescados que tengo. Ah, no, esos son hongos los de los pies, ¿no? Y la verdad es que son cosas que ahí dije, no mames, no está grabando el audio. No, sí, no la he cagado todavía más, más. Es mejor enseñarles a nuestros chavos desde chicos. Enseñarles para que es un arma de fuego. Vámonos a un club de tiro. Aprende, utilízala. Porque no siempre estás en tu casa, muchas veces sales y es bueno que la sepan usar. Pero que también tengan bien consciente en la cabeza para qué son, para qué es un arma de fuego. No la satanicemos, no satanicemos las armas de fuego. Ya vieron, ¿dónde fue? Creo en Francia, no me acuerdo. España, Francia y Italia. En un lugar de allá un güey con un camión de basura atropelló un chingo de gente, mucho más de la que pudo haber hecho daño una pistola. O sea, hoy en día un chavo en Indiana no pudo, detuvo a un agresor con un rifle, ese güey con una Glock a 36 metros de distancia, le pegó 8 de 10 tiros. Hizo que, claro, hubo 3 muertos dentro de una plaza comercial, pero dentro de una plaza comercial atiborrada de gente pudieron ser 30, 40 los muertos. Hubo también heridos por ahí una morrita de 12 años, ojalá ya esté recuperando. Porque la vida de todos vale lo mismo. Hoy en día un chavo de 22 años, ese de Indiana, nos demostró, güey, que a los 22 se puede tener una licencia de protección de arma de fuego si tu cabeza está bien. Y él decía que simplemente llevó el entrenamiento de su abuelo. Su abuelo lo enseñó a tirar con un arma de fuego para defenderse. Y hoy en día pudo defender más gente. El arma de fuego no es la mala. Ahí son dos personas con diferentes ideales. Uno con ganas de hacer daño y el otro güey del bien. Y este güey del bien se encontró al del mal y lo chingó. Un aplauso para ese cabrón. Mis respetos. Entonces, espero algún día podamos llegar a que en México no las licencias de portación sean para todos, pero por lo menos haya más apertura y que el gobierno diga, pues hay gente que sí la necesita, que me demuestren todo esto y se vengan a cursos en la Sedena y se vengan a esto y se vengan al otro y le damos una aportación a esa persona. No va a ser para todos, pero que haya más apertura porque hay gente que sí la necesita. Hay gente que por sus negocios, por su trabajo, por la zona donde vive, por cualquier cosa, pues necesitan un arma de fuego. Simplemente pídenles un chingo de requisitos, pero no se los pidas y les digas que en él nada más así de huevos. Evalúalos. Y hay gente que puede tener mucho más capacitación que muchos elementos de seguridad del país. ¿Por qué? Simplemente porque si quieren capacitar. Dicen, tengo los recursos, me quiero capacitar y quiero cuidar a mi familia. Es válido, también es válido. El gobierno tiene que agarrar la onda, tiene que agarrar la onda que somos gente, que tenemos familias y que se sienten de la chingada, que se metan a tu casa y que no puedas detener una agresión porque no tienes nada más que aventarles, más que unas pinches servilletas o algo que te encuentres ahí en el camino, el celular. Y estar a merced de la gente que se metió. Y mucha gente va a decir, ¿ves qué? No te puedes defender. ¿Cómo te vas a defender contra el crimen organizado? Por lo general no se meten a tu casa a robar con un AK-47 y no se mete un comando. Se meten, güeyes, que traen una o dos pistolas. Claro que sí te puedes defender. Escuchen el corrido de Don Alejo. Ese güey se defendió, güey. Los narcos le querían quitar su tierra para sembrar. Sacó a toda su familia y se despidió de ellos. Qué culero, ¿no? Tener que despidirte de tu familia. Váyanse a la ciudad. Yo voy a esperar a tus ojetes. Llegaron y ese güey con puras armas de cacería, rifles y escopetas viejas se chingó como a 5 o 6 y se defendió con todo contra el narco hasta que al otro día llegaron los marinos. Ese güey se dio con todo. Con todo se dio. ¿Por qué? Para defender su patrimonio, para defender a su familia, para dejarles una tierra a sus hijos donde vivir. ¿Por qué? Porque unos culeros oportunistas querían quitarle su tierra. Claro que sí se vale. O sea, y claro que el gobierno sí puede apoyar a la gente que quiere una aportación. No decimos que sea para todos. No, no es para todos. Ya lo vimos en este pinche video. No es para todos. Aquí se murió la novia. No es para todos. Pero por lo menos hazle un chingo de estudio. Te apuesto a que hoy en día cumple más requisitos una persona que compra un arma de fuego que una persona que entra a la Secretaría de Seguridad Pública. Te lo apuesto y te lo firmo. Son mucho más requisitos. Son como 9, 10 requisitos, 11, para comprar un arma de fuego. Para entrar a un club, los mismos. Para pedir un PETA, los mismos. Para la aportación, son más. Y te apuesto a que si sacas la lista de qué se necesita para ser policía en México, no te piden los mismos requisitos. Así que muchísima gente podría. Claro que no estamos ofendiendo a los policías. Simplemente estamos haciendo una comparación de que esa gente también podría desempeñar chambas como de, no, o sea, no es una chamba. Pero podrías tener un arma de fuego en las calles para en caso de una emergencia y que digas, no hay quien chingados haga algo en este momento. Yo estoy aquí. Tengo una aportación y tengo la capacitación. Señores, pues déjenos sus comentarios por abajo. Recuerden ya, señores, pues ya mañana y pasado mañana, 23 y 24, nos vemos en Morelia, señores. Temprano nos vamos. Vámonos a dar una vuelta a Morelia. Vamos a dar dos cursos fundamentos de tiro el 23 y E, es E, IDPA, el domingo, perdón, señores, domingo 24, en el Club Cinegético Morelia. Saludos, compadre. Ya estamos listos. Toda la banda del Cinegético Morelia. Allá nos vemos, canejos. Un abrazo, cuídense mucho. Y ahí la vemos, mis Warpix. Warpix, cerdos de guerra, como decía en Bastardo Sin Gloria, el buen Brad Pitt. Señores, cuídense mucho. Y ahí la vemos.